¡Fu**o! ¡Fu**o! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Está un mequero! ¡Ándalo! Lateral para Racing, son la derecha, lo va haciendo loco. Pero dice que número 4 para Hernán Oló. El peido de las imperiales de Racing, lo va a tirar Oló. Lo va jugando para el Charly, va a tiroteando bien el Charly. Bien por Fonsito, pelota de Oló. Oló la mete para Cabrero, Cabrero tiene un taco. Alcance para el Charly. Pelota de Villavilla lo pisa para acá, para dar la fuga para Luna. Anticipa Carrizo, pelota de Peñarón. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Os monta! ¡Cantan! ¡ vos pones! ¡Vamos! ¡Para Bogotá! ¡Aporte con de! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, L daar! Brockservice Nay, gran chance ¡Vamos, bien el Cagazo, Furo! ¡Andorio Valdés! ¡Porad eso que lo nuestroan convertiría a NOMininga! Clara falta de Carrillo contra el Miero Martínez Mariano Molina, ¿cómo arrancó el partido en dos minutos? Con mucha intensidad Porque disputan la tenencia La pelota en la mitad de la acción Levantó la bandera, invalidó la acción En una jugada que si valía Era clara para la cadena 5 y media del tram, pero 0-0 La pelota iba a manso Contra la posición de Cali Rodríguez En la refiero vestido de rosa Que tiene la academia Pelota larga de Cali, cruza la mitad de la cancha El cinturón de la cancha va saltando Rami La peguina Rami para que vaya el hacho El termina sacando en última instancia Baito Ochoa Pelota arriba contra el cierre del trampero Estaba buscando Rami Debaja de Biasuti Por aquel lado Biasuti Encara Biasuti Está el fondo Biasuti Lo termina comiendo Baito Finalmente la saca fuera en el trampero Todo sigue 0-0 en Terracin la peña ¡Viva la bola con el cinturón de él! 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 Aquí le va a pegar Guzmán Esa pelota va a salir de abajo Peñarol Pelota larga de refugio Peñarol Para que vaya a buscarla Martínez Va girando contra el H No lo entendió Buena combinación entre los delanteros La había hecho bien La había aguantado Había buscado Por poquita no llevó campo Movimientos interesantes del 9 Del equipo local Pelota de Cali Rodríguez El asemolar en el cielo Todavía 0 a 0 en el trampero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 20 minutos el cabezazo de Martín le sacaba calma por el duele de todas las redes todo invalidado por posiciones lanzadas al arrancar el artículo de la academia 21 para el trampero hoy en Aibole, seguimos el paseo ¡Aleli! ¡Fótamo! ¡Fuñero! 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 ¡ ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Sigo, sigo, sigo en otro sitio de fútbol, se paró el toque y va bien todo el mundo, así que ahora salga afuera, va a volver el agroquero Martín Silva, llegando al final de la primera etapa de la primera carrera, y ahora se va a volver la rodilla, un partido aquí, con muchísimo esponjimento, el ojo de fútbol, será pelota de Silva, ahora va a salir el agroquero Argentino Pongarol, por ahora 0 a 0 en el trampero, en terracción de Peña. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Polinesios! ¡1-2! ¡Vamos! ¡Vamos, Polinesios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, 0-0! ¡Rusper, Juntino! ¡La última! indicaciones de arte, uno se va a dar la orden, se va a tocar Rami echar, luego arrancar en el segundo tiempo, aquí en el trampero, por ahora 0-0, Racing, con las puertas, adentro, afuero caen rectos, no hay cambios en el equipo, lo trae a la vez con Ramos, en la mitad de la caja, también la cabelera, con cierta libertad cabelera, ya dejó para echarle a Echar y para Rami, solo Giazuki, solo Giazuki, solo Giazuki, no me hicieron por el viaje, no me hicieron por el viaje, no me hicieron por el viaje, para entrar, entre surdos, offside, se pasó solo, Giazuki, arrancó un segundo tiempo en el trampero, 0-0. Si Si Me da ritmo mas, me da ritmo menos Si Bueno dale, dale Si no, me de probado y ya van a ver vos No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Como decíamos, Martínez, perdón, Martínez, el mejor de la Peña, por lo que insiste, por lo que obliga, es porque es el que más cerca ha estado del gol. Va recuperando ahora la pelota cabrera de la jugada fuera con el gacha, 4 minutos 0-0. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El club de Rosario es un poco de gol para que vaya a saltar el club de Rosario. ¡Venga la puta! ¡Venga la puta! ¡Venga la puta! ¡Ay, bicho! ¡Venga la puta, que te parió! ¡Venga la puta, que te parió! ¡Venga. ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Ya lo es, el lugar sólido! Venga la puta... ¡Venga la puta, que te parió! ¡Venga la puta, que te parió! ¡Venga la puta, que te parió! ¿Venga la puta esa? No puede ningún pedir popping... Si se la tira porque tiene que me dictate la vida de ese nuevo campeón... ¡Mua mí' de aquí! Se le mueven todos DuNO... Una pate ósea y Lesslie grande. A Praga de Rosario... Carrillo con una imprecisión, la juega directamente afuera, lateral para Argentino Peñarol, 10 minutos del segundo 0-0. ¡Gracias! 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 Por ahora le pasa poco al partido salvo ese remate de Charri que se fue cruzado por arriba del arco del equipo local. Lo demás ha sido la pelota muy por el aire y casi nunca por el piso. Se pelea más de lo que se fue y por eso insistimos el empate de la situación de que por ahora es casi una hora de solo gol. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Centro, al área, terminas sacando en la altura de la Polvada. ¿Va a quedar ahora esa pelota de Luciano Pueblo? ¡Va a encontrar la banda izquierda Luciano! Camiseta 3 en la espalda. Con este resultado, Mauri Pora. Ahora Raffin está fuera. Pelota de Martín Silva. 19-0-0 en el trampero. 19-0-0 en el trampero. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si señoras, fue la cancha via a su kick, entró Rubén Darío Vicarreal, a modificaciones ... ... y ahora el cambio en Peñarol a la cancha el 16, Ramón Quello, que va a sentir bien este equivocampo a todo esto, tomando el frente del Trump y el segundo 0 a 0 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pivoteo de Rami demasiado largo para Cadre. Tenemos 29, ya en el trampero Brasic. El argentino Peñarolo, que va a pegarle siempre desde el fondo. ¡Sigue el 0-0! FAS ¡Gracias! 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 ...y si ahora Villarreal tampoco puede, le va a quedar Guantay. Guantay tiene un segundo de la vuelta a la vuelta. ¡Gracias! 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 Sí, me parece que el segundo equipo de Guantay fue de los más destacados en Argentina. Guantay quiso una gran jugada, pero que demoró un poquito antes de meter el centro, cuando se viene la variante de la Academia a la cancha Mariano Martínez, que va cabrera del equipo de Celeste. ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 35 minutos, Racing y Peñarol aquí 0-0, la pelota, no hay falta de Charlo, el jugador Germán te pregunta, Mauri, sigue ganando las camas. 37 minutos, 0-0 en el trampero. 39 minutos, Racing, Racing y Peñarol loco, Mariano. Se salieron a un jugador loco, perfecto, Silva, tiro de esquina para la academia, otra vez bailarse a Manzanelli. Buena, esta por la racha, 37-8, de espalda al bus, Racing lo necesita, Racing, centro de la racha, salta a Rezónico, en la altura, un ensalado, le va a quedar el gano Martínez, ahí va Martínez, le va cambiando toda aquella para que vaya, por aquel lado de la racha, González, a ver, centro de la racha, guano, 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 fíjate, le queda el fallado, finalmente le queda Pomba, se revienta Pomba, revuelve al final en Alta Córdoba. Aplausos. ¡Aplausos! 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 Me parece que sabe que planteándolo el partido de contra puede llegar a tener la chance. Me parece que el camino es atacar por el lado de Guantari y buscarlo a Martínez. El 2 es el que está caído en Argentino Peñarón. Es Gonzalo Guzmán. Vamos a ver si puede continuar. Por lo pronto imágenes finales de un compromiso que ha tenido. Un gran marco de público pero de fútbol poco y casi nada. Recomendan Mariano Molino con los sucesos. Estamos llegando al final por ahora 0 a 0. Brasil de Argentina. ¡Aplausos! 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 Te pregunto, Mauri aprovechando aquí el descanso sigue ganando las palmas. ¿Le repasaste a esta hora la tabla de posiciones de la zona 11 del Federal B? La pelota se hará y le va a pegar ahora el arroquero Iscari Rodríguez. Carrego pelotazo del arroquero vestido de rosa para que vaya el Rami, salta Rami. Finalmente lo pega a Veldano Martínez y quiere meter a Daria, le va a quedar a Villarreal, a Villarreal va a quedar Villarreal, le queda Martínez dentro del área y está Rami, le pega a Rami, le pega a Rami de derecha y ahí está Rami. Sobre el palo derecho del arroquero Silvan. López Saranda llegando al final del partido, tiempo cumplido aquí en la cancha del argentino Peñarol. Seguimos 0-0. ¿Tú te dice o no? No, no lo dice. La pelota será ahora del arroquero Martín Silva, el arroquero Vera Peña. Sí, con este punto Mariano se abraza, Peñarol. Sí, señor, con este punto clasifica al argentino Peñarol octavo del final. A Racing no le sirve la igualdad. La pelota en área del carril. La pelota, 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 la pelota. Gracias por ver el video.